Conozcamos algunas de las más importantes manifestaciones culturales de Colombia en el siguiente informe. Las manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial son colectivas, pertenecen o identifican a un grupo social. Son tradiciones vivas que se transmiten de generación en generación. Son expresiones de la creatividad y del ingenio de las comunidades. Tienen valor simbólico que hace referencia a las tradiciones, la memoria colectiva y las identidades. El patrimonio cultural inmaterial da cuenta de los valores, saberes, memorias, luchas y gestas de los pueblos. En el marco del reconocimiento y respeto por la diversidad étnica y cultural de la nación, La política tiene como objetivo el fortalecimiento de la capacidad social de la gestión del patrimonio cultural inmaterial para su salvaguardia y fomento, como condición necesaria del desarrollo y bienestar colectivos. Colombia es un país de inmensa riqueza natural y cultural en manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial. La diversidad de regiones y tradiciones culturales campesinas, la extensa red urbana nacional, la existencia de pueblos indígenas, 65 lenguas nativas y una compleja y rica variedad de comunidades afrocolombianas, raizales y rom o gitanas, mantienen vivas lenguas, narraciones de transmisión oral, fiestas y expresiones musicales, cantos, danzas, tradiciones gastronómicas y artesanales, entre muchas otras manifestaciones. La Ley 1185 de 2008 determinó la conformación de la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial. Se constituye como un instrumento de registro que busca la valoración y el reconocimiento de las manifestaciones que por su alto nivel de apropiación social, integradoras de memorias e identidades, y representaciones colectivas, merecen ser protegidas por las comunidades, mediante la elaboración de un plan especial de salvaguardia, concebido como un acuerdo social y un instrumento de gestión. El Gobierno Nacional apoya cada año por lo menos, más de mil festivales, eventos culturales, que convocan a la comunidad, que nos recuerdan ejes de nuestra identidad, que se convierten en la gran oportunidad de fortalecer la capacidad de superación nuestra y de reconocernos como nación. Una de esas expresiones emblemáticas es la Semana Santa de Popayán, una expresión que gracias a una gestión en diferentes frentes, hoy es reconocida por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. El país cuenta ya con cuatro manifestaciones nacionales reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El Espacio Cultural de San Basilio de Palenque. San Basilio de Palenque. Cundilor y África aquí Colombia. El Carnaval de Blancos Negros. El Carnaval de Barranquilla. Las procesiones de Semana Santa. El reconocimiento de la UNESCO se une al Plan Especial de Salvaguarda y a toda una agenda que nos hemos propuesto para mantener viva la tradición en las nuevas generaciones. Los retos son mayores para que más regiones de Colombia se apropien de esta manifestación cultural. Los restos son mayores porque tenemos que implementar una estrategia de turismo cultural que haga que la Semana Santa no solamente sea naturalmente la Semana Santa, sino esté articulada a la oferta de turismo religioso en nuestro querido Popayán. Es un gran desafío al que le estamos apostando. Le estamos apostando gracias a la apropiación que hay en Popayán, a la apropiación que hay de la colonia caucana, a la apropiación que hay de todos los colombianos de este patrimonio que hoy no solamente nos pertenece, sino que le pertenece a la humanidad. En mi espejo estás tú se titula la canción que habla sobre la integración andina y hoy la estrenamos aquí por TVCAD. Tengo una casa tan grande donde vivo en libertad tengo millones de hermanos y en los rincones de jugar mi casa es grande y besa el mar cruza los Andes toca el cielo hasta la selva es el jardín donde vivir es compartir siempre feliz si te busco solo tengo que mirar los ríos las montañas en el tiempo encontrar en el pasado el viento tu sonrisa nuestra historia es una sola y juntos somos futuro si en mi espejo estás tú en tu reflejo estoy yo si en mi espejo estás tú en tu reflejo estoy yo si en tu espejo estoy yo tú tengo una casa tan grande es diferente es especial respiro mar, selva y ande si tú no estás podré soñar que cuando miro a la luna si tú estás lejos no me importa somos la tierra el mismo ser donde mamá nos vio sembrar la madre tierra si te busco solo tengo que mirar los ríos las montañas y el tiempo encontrar en el pasado el viento tu sonrisa nuestra historia es una sola y juntos somos futuro si en mi espejo estás tú en tu reflejo estoy yo si en mi espejo estás tú en tu reflejo estoy yo si en tu espejo estoy yo estás tú Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú países que forman mi casa donde vivo con mis hermanos ellos son mi reflejo y yo soy su reflejo así todos somos Comunidad Andina aquí termina el informativo semanal de TVCAN y recuerde si su trabajo ayuda a la integración y el progreso de los países andinos este es el espacio para darlo a conocer visite nuestra web tvcan.comunidadandina.org y visítenos en el Facebook soy Luisa Vargas y nos encontramos aquí la próxima semana en su canal andino TVCAN ¡Gracias! 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 ¡Gracias!